Música ¿Hasta cuándo, chaparrita, lo que te dije? Música Tus facciones no se ven, pueden borrar ¿Cómo le haremos pa' acabarnos de arreglar? Música Tú tienes la culpa, porque no te das lugar Tú tienes la culpa, porque no te das lugar Música Yo sé muy bien que los de tu casa te multiplican Ven y a los bailes te quieren dejar salir Música Pues no seas tonta, no te acuestes a dormir Música 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 ¿Cómo le haremos pa' acabarnos de arreglar? Música Tú tienes la culpa, porque no te das lugar Tú tienes la culpa, porque no te das lugar Música 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 Música